Cuando todos me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo, sufrirán, llorarán, mientras te acostumbre a querer, después te sentirás cuando ya me vuelvas a ver. Vengan a la business, gente, it's raining, like it, you know, like it, you like it, I like it. Vamos a, a mojarnos un poquito, mi gente, aquí la sombrilla se me le salió un... Seguro que los... De los ganchitos esos que se encajan todas las bolitas, me voy a... a detener por ahí en algún lugar, para arreglarlo porque me está mojando en la espalda. Después te resignarán, cuando ya no me vuelvan a ver... Bueno, gente, miren que la que está cayendo, la que se le... la que se le perdió a Magoyo. Tormenta de Amor Tormenta de Amor Arráncame el corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de Amor Elévame con tu cuerpo Contigo me quiero ir Tormenta de Amor Tormenta de Amor Tormenta de Amor Bueno, gente, vamos, voy a parquear aquí un momento, déjame arreglar esta sombrilla que está escrito ya. Tormenta de Amor Y juega Villar Saludos don Víctor Casul Y doña Margarita Allá en Santa Ana, California Y a don Lucas allá en Nuevo México En Albuquerque Jueguen Villar Tienes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Veo que hice ayer que en una, yo diría que más de la mitad salió con problemas de audio, pero eso no tiene nada que ver con el audio realmente de la cámara. Eso es por la calor que hacía ayer tan terrible Que se calentó la cámara y llegó un momento que se abortó Llegó un momento que el mismo video pues la misma cámara se protege y deja de grabar Pero pues escúcheme en esa y denle en like como quiera porque con el dedito para arriba, el quechujito va para arriba, el dedo para abajo no, para abajo es para otro lado, se equivoquen Aquí estamos en la cruz, en la cruz de Colón Porque Aguada es el pueblo que llamó Colón Aguada la ciudad de El cantante Ismael Miranda Y también del grandes liga Y también del grandes liga Willy Hernández Y de Yungo Torre Jugadores de grandes liga Estor Titi González Para mí el mejor atleta que ha dado Aguada Porque Titi hacía muchas cosas, por eso es que es el mejor atleta Titi Titi era un tipo En los deportes Polifacético Hacía de todo, tirar pesas, pérdidas Que sea lo alto Que sea correr Porque a pesar de que era un hombre grande Pero también tenía la virtud de que corría mucho Y no participaba en los eventos de carrera corta Porque él tenía un amigo Papo 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 Cajira Que eran criados en el mismo sitio Y entonces pues Pues Titi Se cuidaba mucho de eso Claro que no era tampoco Fácil ganarle a Papo en los 100 metros Papo era un atleta Que movía las piernas Este Me cayó la sombrilla Y Papo Papo movía la Se movía Se movía en la pista Bueno Estuvo como 4 años ganando los 100 metros También estaba Chiqui García Pero Titi Pero Titi era el El mejor de todos Titi González Hijo de Don Pablo Multa Su papá si le decían Don Pablo Multa Hoy Hoy salen los jueyes Por montones Porque las cuevas se le llenan de agua Y el juey El juey detecta que Que la cueva se le llene de agua Entonces lo que hacen es Que se salen de la cueva Y se van a A caminar Y ahí es que son Fáciles ellos para pescarlos Para cogerlos Para mis fieles seguidores Si Dios quiere ¿Verdad? Vamos a estar en Nueva York Para la parada puertorriqueña Y Y voy a estar Voy a estar con la familia Conmigo va a estar viajando Lucas Va a estar viajando El hijo mío Jesús El dueño de los cuartos Y de Tito También va a estar viajando La hija mía La mamá de Lucas Y su papá Javi Jesús va con la esposa También Así que vamos a estar En Nueva York De familia Vamos a ir A la calle Al barrio Allí en la 116 Y tercera avenida Voy a estar haciendo un video Si Dios quiere Nada sale mal Y nada sale mal Pues allí estaremos Así que Será un placer verlos y conocerlos Vamos a estar Caminando la quinta avenida Como ustedes saben Yo camino la parada Todos los años Y espero Porque este año Se me dé también Caminar la parada Puertorriqueña Con 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 la hija mía Lucas No sé si ellos quieren Caminarla Pero por lo menos Yo la voy a caminar Y voy a estar Con la cámara Vamos a salir Desde la calle Desde la calle Cuarenta Y Con la cuarenta Hay tres Cuarenta y tres Y Y quinta avenida Llueve no llueve Pues nada gente Quiero saludar A los que A toda esa gente Que me siguen En mi canal Mi amigo De Agrocentro López Allá en En el barrio Cruces de Aguada De mi amigo Fran López Agrocentro López De Fran López En el barrio Cruces Allá en la guardarraya Con Cruces de Rincón Allí lo espera Fran López Y sus empleados En Agrocentro López Donde más barato venden Y donde mejor servicio Les prestan A Agrocentro López Nelson González Allá en Texas Saludo Este se me Yo pongo un video Y se acuesta a dormir Saludo para el doctor Doctor Morales Allá en Las Vegas Nevada Wilfredo Morales Saludo para Wilfredo Charneco Allá también En Brooklyn Allá cerquita De Sunset Park Ahí está Wilfredito Siempre con Sus instrumentos De percusión Siempre dándole A la tambora Al cencerro Al güiro Las maracas Deja Al quemar A las congas Wilfredo Lleva ya Cerca de 40 Y Como 45 Años Viviendo Por allá Por Nueva York Me recuerdo Cuando se fue Con Creo que iba Con Con El hermano De Oswald Oswald De los De los maizones De ahí De Malpaso Edgar Con Edgar Edgar Rosa Con Edgar Rosa Se fue Wilfredito Para allá Para allá Para Brooklyn Hace en Eso fue como Para el 1976 Me imagino Estaba Wilfredito Acabando De salir De la escuela Prácticamente Que llueva Que llueva La virgen De la cueva Los pajaritos Cantan Para la primavera La reina Va a pasar Jueva Jueva Villar Chubito No cante Te quiero I love You Bueno Me voy a poner Un brequecito Aquí Y luego Sigo Para allá Mira Para ella Luego Seguimos Para allá Para donde Está Eso Que dice La Brabata Brabata Jueva Villar Ahí viene La policía De Puerto Rica Me está Mojando El lente Del Del Teléfono Déjame Limpiarlo Deja A ver Si Se ve bien Todavía Miren Miren Para allá Es aguadilla No se ve Nada Nada Pero nada De nada Y para acá Rincón Tampoco se ve El barrio Puntas Que generalmente Se ve Para ese Para ese lado Vamos a seguir ¿Verdad? Que yo no quiero Yo no quiero Piedra en mi camino No quiero No Vete De aquí Vete Yo no creo En cosas Del destino No puede ser Vete De aquí Déjame En paz La policía De Puerto Rico Del Estado Libre Asociado Miren Gente Estos son Apartamentos Para rentar A corto Pedazo Como Airbnb Les voy a Les voy a poner Este Los teléfonos Por si acaso Está bien Cerquita Del mar De la playa Miren Se llama Ocean Ocean View Airbnb Y aquí También Hay Otras casas Que Que también Se alquilan Bajo Bajo Ese Bajo Airbnb Y Estas son Las parcelas Viejas De De aquí De Guaniquilla Las parcelas Viejas Esto También Es otra Propiedad Que se Alquila Y creo Que tiene Piscina Allá La parte De atrás Por ahí Viven Los Bujos Los Bujos Mi amigo Papín Papín El Burro Saludos Para Papín El Burro Voy a Vivir El Burro Todo Esto Eran Cuando Esto Eran Unas Callejuelas Que apenas Tenían Petobismol Porque De hecho Este Petobismol Se tiró Hace Poco Y Nos Metíamos Nosotros Por aquí No Habían Tantas Casas Habíamos Vamos Vamos Donde Un Señor Que Se Llam Amoso O Se Llamaba Porque Ya Murió Y Dos Mosas Compraba Las Botellas Él Compraba Botellas A A Chavo La Botella Borinquen Tiene Montuno Lo sigo Haciendo El Número Uno Tiene Montuno Tiene Montuno Para Componer Un Son Se Necesita El Montuno Agua Y Fredito ¿Te Acuerdas? Aquí Estoy Me Voy Hasta Las Rodillas Papi O Suave Chuvito Te Vas A Caer De Montuno Estamos Cruzando Aquí Una Pequeña Inundación Ojalá No Se Me Rompan Las Chanclas Porque No Llego A Casa Esto Tiene Un Problem Aquí Es Que Esto Se Inunda Ahí También Hay Casas Que Se Alquilan Por Airbnb Pero Cuando Lleve Mucho Pues Aunque Baja Bien Rápido El Agua Pero Como Quiera Que Sea Hay Que Preocuparse Un Poco Aquí Vive Mi Amigo Choco La Casa De Choco Un Hombre Buena Agente Trabajador Choco Lo Conozco Desde hace Muchos Años Amigo De Mi Hermano Que Falleció De Dica Choco Y Miren Para Los Que No Saben Lo Que Es La Caña De Azúcar Miren Miren Ahí Esto Es Caña De Azúcar Es Caña De Azúcar Y No Dudo Que Sea Caña Mayagüez Caña Mayagüez La Caña Mayagüez Era Una Caña Que Era Bien Blandita Para Chupar Usted Le Pegaba El Diente Con Todo Y Cáscara Y La Mondaba Por Eso Todo El Mundo Quería La Caña Mayagüez Además Que Era Bien Dulce Era Bien Dulce Seguimos Por Aquí Por Las Parcelas Viejas Haciendo El Videito De Hoy De La Tarde Yo Se Supone Que Aprovechar El Agua Para Echar Un Sueñito Por El Viaje De Mañana Pero Vamos Vamos A hacer Un Buen Contenido En Lo Que Yo Me Ubico Allá En Lo Que Nos Ubicamos Y Podemos Comenzar A Hacer Los Videos Recuerden Voy a Estar En La Fiesta Del De De La De La 116 Allá En El Barrio 116 Tercera Avenida Voy a Ir Al Museo De La Salsa Ya Que Un Amigo De Acá De Aguada Es El Que Está El Conserje Del Museo El Que Lo Limpia Y Lo Mantiene Bonito Ese Museo Es De Un Boricua Nacido Y criado Allá En Nueva York Pero Que Tiene Mucha Mucha Este Memorabilia De De Celia Cruz Tito Puente Y De Muchos Otros Este Salseros De Aquellos Tiempo De Roberto Roena Edi Palmieri Todavía Nos Queda Un Ratito Por Caminar Estas Son Las Callecitas De Aquí De La Playa Aquí Hicieron Estas Cantarillas Porque Aquí También Se Inundaba Pero Pues Eso Mismo Hace Falta Allá En El Otro Lado Así Que La Próxima Vez Que 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 Lleguen Los Chavos Pues Vamos A ver Si Hacemos Esto También Allá No Se Le Puede Parar A Encima Porque Se Esbalan Como El Jabón Igual Que Las Cantarillas Allá Del Subway De Nueva York Que 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 Si usted Va Descuidado Y se Le Para Encima Cuando Están Mojando Se Esbalan Con El Diablo Ya La Lluvia Está Bajando Un Poco La Intensidad Miren Esto Cuando Nosotros Éramos Chamaquitos No Lo Hacíamos Aquí ¿Verdad? Porque Nosotros Nos Criamos En El Pueblo Pero Si Nosotros Veíamos Una Cantarilla Llena De Agua Ahí Mismo Zumbábamos Y Lo Lindo Es Que Llegábamos Llegábamos Hasta Prácticamente Hasta Ese Punto Y Luego Ahí Nos Aguantábamos Y Se Virábamos Para Atrás Éramos Bien Locos Bien Arriesgados Aquí Está El Parque De Guaniquilla Donde Se Celebran Algunas Actividades Y Aquí Está La Cantarilla Aquella En Nuestros Tiempo Miren Nos Metíamos Por Allí Y Si Sabíamos Que Tenía Esa Salida De Ancha Por Ahí Mismo Llegábamos Acá Adentro Éramos Locos Éramos Locos Saludos Para Celeste Y Doña Magri De Jesús Saludos Para Los Muchachos De La Marqueta La Marqueta Allí En La Calle San José Y En La Marqueta En La Calle San Narciso Saludos Guaniquilla Beach Déjame Tieren Una Fotito A eso Ahí Coño La Cámara Me Deja Aquí Está La Vieja Escuela Se Pintó Se Arregló Y No Sé Qué Pretenden Hacer Ahí Mucha Gente De Aquí De Guaniquilla Seguidores Míos Allá En Los Estados Unidos Pues Esto Les Trae Mucha Muchos Recuerdos Muchas Evidencias De Su Vida De De Niños Cuando Estaban Aquí En Esta Escuela Los Primeros Grados Porque Ya De Sexto En Adelante Tenían Que Irse Al Pueblo Aguada A Estudiar Miren Las Cantarillas Miren Qué Ondas Son Es Difícil Escapar Estas Dos Miren Eso Eso Yo diría Que Necesitan Mucho Dinero Para Poder Levantar Y Ponerlas A Nivel De Carretera Antes Eso Se Hacía Eso Se Dejó De Hacer Yo Diría De De Las Nuevas De Los Nuevos Incumbentes Para Acá Pero Cuando Don Julio César Román Era Alcalde Pues Las Cantarillas Se Levantaban No Se Dejaban Ahí Bajitas Tirando Pesto Bismol Todo El Tiempo Porque Pasa Eso Que Después Como Si Estuvieras Pasando Por Un Boquete Por Un Hoyo Grande Estamos Llegando Aquí A La Famosa Cacobacha Y Y Aquí Está La Panadería El Don Gabriel Panadería Gabriel Ya Algunos Seguidores Míos Que Han Llegado Por Aquí Pues Han Venido A Aquí A Comer Ahí Hacen Comida Criolla También Desayuno Y Picocho Para Para Merindar ¿Verdad? Vamos a A llegar A Mi Casita Aquí está La gallera Guanina Ahí la Tenemos Gallera Guanina Anoche Hubo Hubo Actividad Aquí No sé Cuánto Es la Entrada Ahora Pero La Entrada Creo que son Ocho Dólares Por Por Venir A Venir Los Gallos Pelear Matarse Yo Pues No Ya No Vengo Porque Las Veces Que He Tratado De Entrarles Para Hacer Un Video Pero Me 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 Y Yo Para Estar Ahí Cinco Minutos Grabando Pues No 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 Voy a Pagar Ocho Dólares Este Es El Cañito También Por Donde Se Ahogan Los Huelles Aquí Se Ahogan Los Cangrejos Dejame A ver Si Veo Alguno Por Ahí Ellos Son Tan Tan Astutos Que Vengan A Uno Y Se Esconden Pero Generalmente Se Trepan Ahí En La En Esas Solapas Ahí Hay Basura Como Paja Y Todo Viene De Los Trones De Aquí Lado Que Cuando Cuando Pues No Sé Cómo Diablo Llega Todo Eso Ahí Saludos Para Sarita Sarita Y Carlos Allá En Chicago Saludos Saludos Para Ada Rosado Ada Saludos Saludos Para Mi Amigo Tengo Un Amigo Que Lo Conocí Aquí Este Que Si Ve Este Video Pues Le Voy A Escribir Para Que Lo Vea Esta Esta Casa Es De Él Estuvo Hace Poco Por Acá Y Yo No Sabía Que Era Seguidor Mío Aquí Miren Que Casita Más Linda Y Me Saludaba Y Yo Sentía Que Alguien Me Llamaba Pero Yo No No Este Pues No Miraba Para Donde Era Y Resulta Que Era Él Miren Gente Este Estos Son Los Apartementitos De Jesús El Hijo Mío Están Alquilados Todos Ahora Mismo Todos Pero Cuando Se vayan Los De Abajo Son Tres Apartamentos Se van Como En Julio Este Pues Nada Lo pueden Llamar Me Escriben Y Yo Les Envío El Teléfono Y Aquí Miren Esas Personas Mayores Que Viven Allá Que Ya Están Cansados Que Tienen Pocos Ingresos Pues Miren Esta Es Una Égida Aquí En Puerto Rico Esto Es Para Personas Mayores De De 60 Años Creo Que Si Mayores De 60 Con Un Ingreso Hasta 900 Dólares Se Cualifica Son Apartamentos Bien Fresco Porque Esto Aquí No Necesitan Ni Aire Condicionado Es Más Yo No Veo Que Tengan Aire No Que Tengan Aire A Menos Que Tengan Aire Por Dentro Pero Por Lo Menos No Se Ven Las Ventanillas Esto Es Bien Fresco Y Si Le Toca Un Cuarto Para El Lado De La Montaña Para El Otro Lado No 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 Tener Vista Solamente Va Estar Mirando Los Árboles Pero Por El Otro Lado Usted Puede Dormir Con Las Ventanas Abiertas Y Puede Dormir Es New Pero Con Corbata Sí Este Sí El No Pero Con Corbata Y Y Nadie Lo Va A ver Porque Para Allá Arriba Están Las Casas Pero No No Tienen Vista Para Acá Esta Es De Unos Amigos Míos Ella Es Una Norte Americana Y Él Es Un Boricua Natural De De Bayamón Llegó A Guadagnose Compró Ese Terrenito Y Hacía Tiempo Que Lo Tenía Y Venían Y Tanto Estuvo Hasta Que Hizo Hizo Esa Esa Casita Eso Es Como Un Estudio Se Ve Pequeño Pero Por Dentro Pues Para Dos Personas Es Cómodo Y Como Ellos Lo Que Querían Era Estar En Puerto Rico Estaban Cansados De Estar Estar Viviendo En Los Los Usa Pues Este Creo Que Yo Vivía No Sé Si Era Miami Ya Saben Cómo Está La Vida En Miami Carísima En Todos Lados Miami Nueva York Los Ángeles Y Chicago Son Son Las Ciudades Más Caras De Los Estados Unidos La Renta Porque Lo Que Mata Es La Renta Usted Trabaja Para Pagar Renta Y Ahí Miren Esa Lomita Que Está Ahí Esa Lomita Es Mía Y Suya Ahí Donde Está Ese Árbol Grande Ese Pedazo Que Está Ahí Tiene Ocean View Para Allá Estoy Pues Por Ahí En Algún Momento Hacer Algo Pues Este Y Luego Espero Poderlo Hacer Pronto Es Que Estoy Buscando Alguien Que Que Me Ayude A En La Cuestión De Los Permisos Porque El Problema Aquí En Puerto Rico Son Los Malditos Permisos Y Yo No Ya Yo No Estoy Patrolando Carreros Y Estar Haciendo Filas Pero Pues Vamos A ver Cómo No Cómo Lo Hacemos Miren Qué Clase De De Solar Miren Está Ese Árbol Ahí Todo Eso Eso Es Un Una Planicia Ahí Bueno Vamos A ver Cómo Pasamos Aquí Esto Está Inundado También A ver Cómo No Nos Caemos ¿Verdad? Este Cuando Esté Ya En Casa Saludos Dos O Tres ¿Ok? Porque Aquí En La Marcha Tengo Tengo Muchas Cosas En La Mano ¿Verdad? Agarrando El Celular Agarrando La Sombrilla Más Tengo El Poncho Puesto Que Se Me Tira En La Cara Entonces Estudio Libero Pues Vamos ¿Ok? Pues Nada Gente Ya Saben Vamos A estar Allá En La Gran Urbe Y Nada Espero Conocer Par De Par De De Mis Seguidores ¿Verdad? Siempre Están Siempre Están Ahí Quiero Saludar Para Esamal Galver Saludos Negli de Jesús Me dice Corillo Gracias Negli Un abrazo Muchas gracias Mucho cariño igual Ahí me escribió Negli Por eso es que yo Saludo a esta gente Porque ellos siempre me escriben Y son los que siempre me están Ellos son mis psicólogos Mis psicólogos Los que me motivan Este Y con sus ¿Verdad? Con sus Con sus consejos Pues Me ayudan a A ser mejor Mejor youtuber Y mejor persona Saludos para Relaxing Ocean Sound Este Ernesto Tatis Allá En En Santo Domingo Saludos Allá en San Pedro De Macorís Deja a ver Quien más tengo por aquí Orel Morán Orel Morán Juega Miguel Esta cantarilla Está fuera El sitio Miren Ese edificio Es del hijo mío Él va a hacer ahí Como tres apartamentos No sé cuándo Los va a empezar Pero Me dijo que esperaba Hacerlo pronto Y esto se le inunda aquí Pero es porque Ese caño No lo limpian Entonces el agua Se tarda en bajar Me imagino que Él se inventará Algo ahí Este También saludo A Nelson González Que ya lo saludé María Mercado Saludo Labori Allá Un abrazo Este Willy William Y Y Sonia Saludo para ellos Willy Y Sonia Juanan Canela Clarisa Molina Celeste Escobar Isidro Patiño Allá En En la cuenca Del Ecuador Don Trinidad Zambrano Allá En Chihuahua México Don Trinidad Zambrano Puerto Rico Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez Un abrazo Los invito Para que sigan Ese canal Puerto Rico PR Ángel Rodríguez Ángel hace buenos Contenidos Y Es una persona Que se arriesga También Metiéndose a lugares Que yo nunca lo haría Manuel Márquez Saludos Y María Rivera Allá En Yabucoa Yumacao Bueno gente Sonia Allá en Filadelfia Saludos Y Moncho Y Adela Adela Canales Nunca Nunca podrás Olvidar Que por tu culpa Los hombres Que por tu culpa Los hombres Me tuvieron que matar Y bueno Doris Aquí nos saludos Y Yo creo que Aquí terminamos Mi gente Gracias Por Acompañarme A toda esa gente De Camden New Jersey Un abrazo Y recuerden Nos vemos allá En Nueva York Ya mañana A esta hora Estaremos llegando Al hotel Si Dios quiere Carmen Pagán Dori Jaquino Noemí Soto Don Lucas Casul Saludos Lucas Sarita Rivera Miguel Sanoguel Defender Rosa Torre Y Noris Ortiz Allá En En Nueva York Natural de la República Dominicana Oiga Villar Bueno María Mercado Yo te saludé Y Ada Rosado Julio Crespo De New Haven Natural de Añasco Bueno Con esto Los dejo gente Los quiero Se me cuidan Se verá Hasta la próxima Ya Chuyito Se va a guardar Para subir el video Chao Chao